Escobio, espobacará, a papacito chango Escobio, espobacará, a papacito chango Te va a traer un embo para que pueda bailar Entonces le cantará, encomio, esposo, su cor Repica con el bongo, todo el bongo en la zona Repica con el bongo, todo el bongo en la zona Ahí viene el oñaca, tumbachando con el viejo A Corundú, que viene a Corundú, que viene a Corundú Y yo le digo a las llenas que se escondan Porque ahí viene a Corundú, Corundú Que viene Corundú, ay Corundú, que viene Corundú Ay papi, yo tengo miedo, ¿dónde está papi? Ay papi, que yo tengo miedo Muchachos, ¿qué es lo que te pasa, mejeto? Papi, que yo tengo miedo, que dicen que viene un señor que se llama Corundú Papi, pero es que yo tengo miedo Cállese la boca, mi hijo, parece mentira Papi, yo te... Cállese la boca, le he dicho Pero papi, que se calle la boca ¿No ves que los niños hablan cuando las gallinas salen a pasear, niños? Bueno papi, es que yo mandé a buscar un detective y todo ¿Un detective para qué en mi casa, muchacho? Ay, yo lo trae porque dicen que Corundú se come a las niñas y a los niños Bueno, ¿dónde está el detective? Está ahí, le digo que pase Sí, dígale que pase Pase señor, que mi papi, Pancracio, quiere conocerlo Buenas noches Ah, usted es el detective que viene aquí a ver el asunto este Mire, aquí no hay nada que ver ni nada Tenga paciencia, mucha paciencia Bueno, mire, hágame el favor, váyase de aquí Que aquí no ha pasado nada, ¿oyó? Lo que pasa es que la melodía del 40 está cantando Y este es el viejo Corundú Que viene Corundú Ay, 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 Corundú Que viene Corundú Y yo le digo a las niñas que ya salgan Porque ya se haremos Ay, Corundú No, 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 no